¡Hola a todos caballeros! Espero que estén genial y excelente. Como siempre digo, quedaría un poco más, ¿no? Que de eso se trata la vida, de sentirse geniales y pros. Y bueno, estamos de nuevo a cuenta aquí con las magnunduales, ¿no? Pero ahora estoy usando este cañón nuevo, ¿no? Que le aumenta el daño y el daño de vehículos. Que esos dos atributos sí que se notan, ¿eh? Anteriormente esto te aumentaba el alcance de daño efectivo, pero ya lo han cambiado en su totalidad, el nombre y todo. Y yo no sabía que estaba este cañón, y me lo comentó un suscriptor el otro día, Jorja. Desde aquí te mando un saludito, amigo mío, porque es que si no me lo dices no me entero, la verdad. Muchas gracias por la información, amigo, de verdad. Y lo probé ayer en la noche, y era una ridícula sin sana, ¿eh? Me recordó mucho a las magnunduales de moda en Warfare. De eso lo están viendo los clips del inicio. Era una locura insana. Pero ahora que lo estoy probando al día siguiente, como que las noto más normalitas, en mi opinión. O sea, me esponjan un poquito más. Y no sé, no siento ese poderío que tenía ayer en la noche. Pero siguen siendo muy buenas, ¿eh? De cerca es que los deleteas, los deleteas, incluso con las tres placas de blindaje, ¿eh? De una a dos balas se mueren, la verdad. Pero el hecho de que sean duales hace que dependas de la suerte, ¿no? Porque incluso estando muy cerca puedes tener la muy mala suerte de que no le impacten las balas. Y pues caigan en otro lado, ¿no? Que no es el enemigo. Así que ese es un punto negativo. Otro punto negativo es que son las magnum, ¿no? Que tienen ese delay de medio segundo al disparar. Bueno, entre disparo. Y si tienes la mala suerte de que no matas al enemigo. Ese delay con respecto a las armas que están ahorita. La far, la auge y la mag. Yo creo que la mayoría de veces te terminan matando, ¿no? Necesitarías estar muy habilidoso con los esquives y tal. Para poder hacer algo. Porque si no es que yo creo que terminas muriendo sí o sí. Lo digo por experiencia. Pero bueno. Siguen siendo armas muy buenas. De hecho, a mí las duales magnum me gustan mucho. Ya había hecho video de ellas antes con este cañón. Y iban muy bien, ¿eh? Iban muy bien. Pero creo que este es un poquito mejor, la verdad. Muy, un poquito mejor. Y te digo, las magnum son muy divertidas de usar, ¿eh? La verdad, son muy divertidas. Para variar está bien, ¿no? Para mí ya está bien. Porque de cerca es que cumplen su función muy bien. Y no sé. Muy buenas armas, la verdad, en mi opinión. Pero no son competitivamente buenas, en mi opinión. La verdad. Creo que hay otras alternativas mejores. Pero siguen siendo muy buenas. Siguen siendo muy buenas. Y bueno. Esta es la clase. Como se debe de llevar. Las magnum. Y la auge. Bueno, aquí rápidamente es esta clase, ¿no? Por si la quieres ver. Y nada. Vamos a las partidas, amigos. ¡Vámonos! Bueno, estamos aquí, ¿no, amigos? Llevo como seis intentos. Queriendo grabar esto con las más munduales. Y no hay manera. O la gente no cae aquí. O me tocan unos tryhards. Que es que de verdad da un asco tremendo jugar. Da un asco insano jugar con los tryhards que me tocan. O sea. De esas partidas que dices. Oye, pero. ¿Qué partida de basura, no? De porquería. Es que me tocan unos tryhards que. Vamos. Se piensan. Que estamos en la CDL. ¿Sabes? En la final. Rumbo a la recta final. Para obtener el millón de dólares. Y el trofeo. Es que de verdad. Ah, qué asco. O sea, ponerse super tryhards en un modo bonus como saqueos. Qué asco, de verdad. Pero bueno. Estamos aquí con las más munduales. Con el nuevo cañón. Que de verdad. Más que cañón. Ha sido como una renovación, ¿no? Del cañón que ya estaba. Porque han. Han este. Han cambiado. Uno de los cañones. El penúltimo era. El penúltimo. El cual era. El eliminación. De sabe cuántos centímetros. Y ahora. Se llama cañón corto estrecho. De sabe cuántos centímetros. Y anteriormente. Lo que hacía era. Que te aumentaba el alcance de daño efectivo. Ok, bueno. Sin más. Estaba bien. Pero ahora lo que hace es. Te aumenta el daño. El daño. Te aumenta el daño base. Y te aumenta el daño contra vehículos. Que bueno. Está bien. Pero esta cosita. Dicen que está bugueada. O sea, que está rota. Y. A ver. Ayer en la noche que lo estaba probando. Sí se sentía que estaba muy rota. Así en plan. Muy, muy OP. De hecho ya lo habrán visto. Los clips del inicio. Pero ahorita que estoy jugando. Un día después. No sé yo. No sé yo la verdad. Es verdad que si le disparas a la cabeza. Es insta kill. Por lo que tengo entendido. Pero son duales. Son duales. No. El que le dé las dos balas en la cabeza. Es suerte y ya está. Es suerte y nada más. Así que bueno. No diría que están rotas. Porque de hecho. No diría que están rotas. Bueno muerto aquí. Muerto tú también. Campero de porquería. Vamos a ponernos esto. Que ya tenemos las tres plaquitas. Y vamos a tratar de matar más. ¿Qué? Es que es eso. Es eso. Porque. Las magnum. Tienen ese delay. Y. ¿Crees que no? Si te encuentras con una faro. Con una. Con cualquier otra cosa. Que dispare rápido. Pues adiós. Y ese. Y el hecho de que sean duales. Pues un poquito. Un poquito peor. Porque. Dependes de la suerte. Casi casi. Si es verdad que. Dependiendo. Dependiendo de. De los accesorios que les. Les pongas. Va. Va más o menos bien. Pero es que están viendo que. Están viendo que cualquier arma. Te puede destruir. No digo que sean malas. De hecho es un cañón muy bueno. Es un cañón muy bueno. Que está mucho mejor que los demás. En mi opinión. Pero. Para que sea rota. Si. Para que sea. Un remember. De las magnum duales. Del modern warfare. O de las diamati. De las diamati. O de la reneti. De ráfagas. No sé. Como que lo veo muy este. Ah es que se me va la palabra. Como que lo veo muy largo. ¿No? Como que les queda un poco grande. El puesto a las. A las magnum del cool war. Pero. Siguen siendo buenas. Siguen siendo buenas. Para lo que. Para lo que son. Que son unas duales. Van bastante bien. Ya estás viendo que. De un. De. De muy cerca. O de cerca. Los deleteas. De una o dos balas. Máximo. ¿Qué opinan ustedes amigos. De las magnum duales. Con el nuevo cañón. La verdad es que. Están buenas. En mi opinión. Están buenas. Están muy. Muy bien. Si. Si tienes suerte. O sea. Porque al final. Pues es suerte. Uy. Bueno. Está muerto ahí. De este. De dar todas las balas. Es que realmente. Son armas buenísimas. Pero la deficiencia. Es que son en duales. Y duales. Y la dispersión. De las balas. Muchas veces. Te juegan tu contra. Como por ejemplo. A mí en esta partida. O sea que. Hay partidas en donde. Hay partidas en donde. Por ejemplo. En esta kill. Por ejemplo. Estas dos kills. Que las balas fueron bien. Porque estaban cerquitas. Pero ya cuando se acercan. Se alejan un poquito. Es que empiezas a sufrir mucho. La verdad. Empiezas a sufrir un montón. Y te digo. No sé si lo habrán. Lo habrán. Si antes. Si estaba roto de verdad. Porque. Se irá ahí. La rata. La rata mierda. Bueno. Vamos a ir por acá. Vale. Parece que no hay gente. Vamos a ir por este lado. A ver si hay gente. Y te digo. No sé si. Te digo. No sé si estuvieran rotas. Ayer. Porque es que. Ayer los tíos quedaban. Si eran muy. Muy hardcore. Si me sorprendí. De lo que hacía esta cosa. Porque a cualquier. A cualquier parte del cuerpo. Me lo matabas de una bala. O sea. Lo matabas de una bala. Y si me quedé sorprendido. Pero ahorita las veo como más normalitas. ¿No? Como más mesuradas. Te digo. No sé si le habrán. Si les habrán hecho algo. No sé. Pero es eso. ¿No? Verdicto final. Están buenas. Están muy buenas. La verdad. Están divertidas de usar. También. Ya. Ya lo he dicho en el otro video. Que hice con las Magnum. Que son muy divertidas. Son mis favoritas. De hecho. Mis duales favoritas. Pero. No son nada. No son nada. Como para decir. Vamos a usar esto para siempre. Como las Magnum del Modern Warfare. La verdad es que no. La verdad. Es que no. ¿Ves? ¿Qué estás viendo? A este. Lo tuve que. Le tuve que dar tres balas. Me la juego. Oh. Muérete. No. No se murió. Es eso. Es lo que te digo. Este es el otro ejemplo. De por qué pienso que. Este tipo. Bueno. Las duales. Con el nuevo cañón. No son. Tan. Competitivas. Por el simple hecho. De la. De la dispersión. Si hubiera un accesorio. Que maximizara. La precisión de cadera. Al máximo. Ya diría otra cosa. ¿No? Pero realmente. Pues es lo que tiene. ¿No? Las Magnum duales. Son duales. Y pues requiere suerte. Me he muerto aquí. Requiere suerte. Y pues ya está. O sea. No hay nada. Va a venir. Bueno. Bueno. Bueno aquí. Al fin. Al fin. Se dejan matar. Viene otro. Bueno. Llevamos 16 kills. Al fin. Que haya gente. Y que no sea tan. Tan tryhard. Porque estos. Son tryhards todavía. Siguen siendo tryhards. Pero. Bueno. Más asequibles. Que otras partidas. Que he jugado. En esta. En esta rutina. La verdad es que sí. Son mucho mejores. La verdad. A ver. Aquí hay uno. Me voy a matar. Es que es eso. La dispersión de cadera. Te arruina la vida. Con las duales. Que te digo. Si hubiera un acesorio. Que le aumentara un poquito más. La precisión de cadera. Yo te diría. Pues sí. Son las mejores. Ponte esto. Si quieres ganar los enfrentamientos. De cerca. Pero es que. La precisión de cadera. Es que. Sí. Deja mucho que desear. La verdad. Al menos en mi opinión. Al menos en mi opinión. Ya. Ojo. Adiós. Bueno. Se va a acabar la partida. Vamos a ver si podemos. No. Lo sabía. Lo sabía. Que siempre iban a matar por la espalda. Siempre matan por la espalda. Ya ando. Ando calientito. De todas las partidas que he jugado. Con tantos tryhards. Pero bueno. Las opiniones de las Magnus. Son muy buenas. O sea. Son muy buenas. Y creo que este cañón es mejor que el último. En mi opinión. Pero. El hecho de que sea duales. Y que sean las. Y que las mantengan ese delay. No las. No las hace las mejores. La verdad. A ver. Son muy buenas. De hecho son de las mejores. Pero. Las mejores mejores. Yo diría que no. Sinceramente. Creo que hay otras duales mejores. Pero. Estas están en el top. En el top. Así que espero les haya gustado. Y no nos vemos para más. ¿No amigos? Dale like. Suscríbete. Y nos vemos. Lexian se despide. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!